¿Y qué? Pues chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Barça Y vamos a continuar, estamos hoy en el sexto episodio, si no me equivoco, de esta serie Y vamos a continuar, sin más Tendremos hoy Copa, tendremos Champions y por supuesto tendremos varios partidos de Liga Comenzamos contra la Extremadura, a ver, la Extremadura Tuvimos el primer partido en el anterior episodio, de hecho fue el último Y hoy comenzamos con el partido de vuelta A ver, en teoría le deberíamos meter cuatro goles a la Extremadura mínimo Pero en la ida marcamos solo un gol, vale, solo ganamos por uno Quiere decir que un 2-0 de la Extremadura, por ejemplo, nos podría echar A ver, quiere decir que hicimos bastantes cambios Jugó Carlos Pérez, Aleñá, jugó a tener de lateral, todo vivo Pero había jugadores de calidad como para ganar el partido de sobra Vale, de sobra, y no se ganó A ver, sí se ganó, pero no se ganó de sobra Se ganó solo por un gol Hay que hacer un gran partido y hay que dejarse de tonterías Y que no, que no puede ser esto, tío Este es ese partido de la temporada en el que los dos porteros me salen mal Y no tengo un tercer portero Este es ese partido Muy bien, pues nada, juega Neto, que está por lo menos en naranja Por lo menos algo es algo Más cambios, pues Artur, que va a entrar por De Jong, que también ha salido bastante mal Y metería un centrocampista más para quitar a Busquets Para darle descanso, no porque esté mal Vidal, pues Vidal Pues Vidal, vale Yo creo que sí se puede quedar esto Bueno, podría gustar minutos a un titi Y a Kere Sí, a ver, Kere Tiene 77 de lateral derecho 75 de lateral izquierdo Es central Puede jugar en ambos laterales Aunque siendo 10-0 Puede tirar un poco más en el lateral derecho que en el izquierdo Voy a ponerlo de lateral izquierdo, sí Vamos a ponerlo por Jordi Alba Es que no me lo quiero jugar a quitar a Piqué Y arriba no vamos a hacer cambios Vamos a salir con el tridente 98 de espíritu de equipo Mira, vamos a venderle al Extremadura ahora 4 goles Aseguramos el pase a la siguiente ronda Y ya está Vale, hemos recibido la oferta de un club Dispuesto a pagar la totalidad de la cláusula de decisión En cuanto acepte la oferta Y se resuelve la papele Ajustaré los presupuestos Vale, hay que aceptar No nos queda otra opción Vale, hay que aceptar el pago de la cláusula Y ganamos al Extremadura Vale, tío Estaba un poco A la expectativa Estaba a la expectativa A ver qué pasaba A ver qué pasaba Y ha pasado que hemos ganado los dos partidos por la mínima Parecemos el Atlético de Madrid Pero no, somos el Barça Y jugamos un fútbol bastante ofensivo O al menos esa es la idea Pero solo hemos conseguido meterle un gol a la Extremadura en la ida Y otro en la vuelta Vale, ¿quién es el jugador que se iba? Porque ahora mismo estoy un poco Ahora mismo estoy a otra cosa Era... Sí, era Semedo Era Nelson Semedo que se irá al Manchester City Tenemos ya el dinero Podríamos ir a por un lateral Esto es así Esto es así, vale Podríamos ir a por un lateral ya Sin tener que esperar Tenemos 70 millones Vale, no es porque nos falte presupuesto Ni mucho menos No sé si en el anterior episodio Metí ya algún jugador aquí Pero como veis Parece que sí Parece que sí Pues 36 salió Semedo Si no me equivoco A ver, cancelo 36 fueron Han sido por Semedo Lo suyo sería no gastar mucho más Tenemos a Danfries Tenemos a Tal Y tenemos a Bellerín 40 Bellerín es el más barato Y es el mejor de los tres Creo que no hay ninguna duda Bueno, si hay dudas Si hay dudas Porque Tenemos a este señor Ah, vale Espérate, espérate Que estaba mirando valores Espérate, espérate Que estaba mirando valores Y no cláusulas No, igualmente La cláusula más baja La de Bellerín Vale, pues Vamos a por Bellerín Si vamos a tener un problema Vale, son 49 Nos cuesta unos 13 millones más Que Semedo Hay que decir que mejoramos Claramente la posición Un jugador más joven O más media Se entiende que Va a costar más Del precio por el que hemos vendido A Semedo Pero después tenemos este problema El jugador El rol El rol El rol Pues el rol Vamos a ver 52 millones Le voy a poner de cláusula Como mínimo No le voy a poner menos cláusula De la que voy a pagar yo Esto es evidente El sueldo Está en 76 Se lo vamos a poner Se lo vamos a poner En 99 Creo que lo lleva bastante bien Y le vamos a vender primas Pero le vamos a vender primas Para que acepte Vale Se lo vamos a dejar así Vale Le hemos metido prima de todo Le hemos metido Bastante más sueldo Del que cobra La verdad Cobra 73 Y le hemos puesto 99 Y la cláusula Evidentemente Se la tengo que subir Porque no voy a ponerle Menos cláusula De la que yo voy a pagar No tiene sentido Vale Bellerín Lo tenemos ahí negociando Vamos a ver Si no se queja mucho Del rol que tiene En el equipo Tenemos partido Contra el Bayern Leverkusen Podría ser el partido Del día de hoy Porque viendo lo que hay De Champions Es este O el siguiente Que también es contra Leverkusen Pero es en casa Vamos a ir a este Vale Vamos a ir a este Cargamos nuestra once Entramos en modo entrenador Y ahora vemos Aquí dentro Que cambios podemos hacer De cara a este partido Yo diría Alba se cae Eso es evidente Va a jugar Junior Defensa podría ser Para un Titi Lenglet O Kere Kere Lenglet Ya que Kere es diestro Un Titi Bueno se puede quedar Manquillo Quizá tiene minutos En la segunda parte No lo sé Andres Silva Va a tener minutos Mané tío Creo que no hemos visto Todavía a Mané No sé Es que no sé que decir Creo que no hemos visto Todavía a Mané Pero ¿Qué hago yo? ¿Y qué hago yo? Es la gran pregunta Voy a quitar a Suárez Para este partido Vamos a jugar con Andres Silva Arriba Y con Carles Pérez Carles Pérez Lo podría poner Por la derecha Carles es Es zurdo Cambiarlo al Messi Cambiarlo al Messi Así que nos vamos a quedar así Nos vamos a quedar así Tío ya está Vale Vale Tienen los dos Puesto extremo No veo ningún cambio Así más para hacer Podríamos Dar oportunidad En la segunda parte Quizá A Ismael Azar A Jadon Sancho Semedo Quizá podría salir de titular En vez de Cancelo Voy a ponerlo Para darle un poco de descanso No para otra cosa realmente De Jong que va a jugar Vale Y poco más Yo creo que sí estamos bastante bien Capitán Vamos a poner a un jugador Que no sea Messi Por ejemplo De Jong Para que suba más el espíritu Y vamos al partido Contra el Bayern Leverkusen Oye Nos vamos a la Champions Fuera de casa Y a por una victoria Pues aquí estamos ya El maravilloso Y conocido por todos Konami Stadium Eh ¿Qué decir? ¿Qué decir? De este gran estadio ¿No? El Konami Stadium Bueno pues Bueno El Konami Stadium Vamos a ganar el partido Ojo Messi Desde la frontal Que le va a pegar Y el tiro Que se va a ir a corner Ojo Junior Que va a entrar Dentro del área Joder Que no me salía Y que ha puesto un buen centro Para Andres Silva La ha sacado Radecki De nuevo Centro de Messi Chilena Y más o menos Creo que ha sido Andres Silva De nuevo Pero esta vez Se ha ido fuera Que pasa Andres Silva Para Messi Dentro del área Messi Que va para atrás La toca para Andres Silva Y Andres Silva Esta vez no va a fallar Una tercera Valo vencida 0-1 Buen gol de Andres Silva Que está haciendo un gran partido Estaba teniendo ocasiones Y después de esta Jugada aquí con Messi Consigue marcar el primer gol Ojo Messi Que toca para De Jong Dentro del área De Jong De Jong a ver que hace Sale para banda De Jong De Jong que se perfila De Jong que tira De Jong que marca Que arrasará conmigo De Radecki Al menos es este ángulo Ha parecido que Radecki Se la ha comido entera Gol de De Jong Oye yo no me voy a quejar Yo no me voy a quejar Pero me ha dado la sensación De que Radecki Podría haber hecho Bastante más Para parar ese tiro De De Jong De De Jong Que bueno Pues lo había hecho bien Había cubierto aquí el balón Se había perfilado para tirar Y bueno a ver El tiro era bastante potente Yo creo que por eso igual No le ha dado tiempo a Radecki De reaccionar Y de parar ese tiro Nos vamos al descanso Con 0-2 Es un buen resultado Es un buen resultado Sin duda Hemos hecho una gran primera parte Y es completamente merecido Este 0-2 Vámonos a la segunda Vamos a por más Anda pues toma la jugada Del Bayern Leverkusen Esperaba que alguien Bloquease ahí el tiro Pero no Nadie ha bloqueado el tiro No sé si ha sido Demirbay Sí Demirbay Demirbay Como se pronuncie Ha sido de que ha marcado El primer gol Del Bayern Leverkusen En el partido Bueno Una jugada mal defendida Una jugada mal defendida Había tres jugadores ahí juntos Después que Nere ha salido ahí A intentar taparle el tiro No lo ha conseguido En fin Mal defendido por el equipo Es que no se puede decir mucho más Qué buen pase largo de Messi Para Andres Silva Que se va a plantar En el área O no O no Medo robo O José Medo Que ponía el centro El centro era muy bueno Ha metido muy bien la cabeza Creo que ese total Pero si no ese centro Habría acabado seguramente En gol de Andres Silva Porque estaba ya preparadísimo Para rematarlo 1-2 Ganamos al Bayern Leverkusen Otro partido sin cambios Es que yo no entiendo Tío Hay una dificultad en este juego Para que salga el balón fuera Es increíble Es que no se detiene el juego Para nada Ni una falta Ni un saque de banda Ni un córner Ni un saque de puerta Nada, nada, nada Tío Hemos estado desde el gol Del Bayern Leverkusen En el 52 Sin que el balón saliese Veis que ningún equipo Ha hecho cambios Es que Me parece increíble Me parece sinceramente increíble Pero así es el juego Y más de una vez me ha pasado Vaya No es que sea la primera Vale Tenemos aquí La victoria Tenemos aquí una muy buena victoria Frente al Bayern Leverkusen Una victoria que nos coloca Como líderes Con 9 de 9 En la primera vuelta Bien No está hecho Pero pinta bien Vale Pinta bien la fase de grupos Vale Bueno No hemos podido ver suplentes Tío Normalmente los suplentes Siempre salen Hacen algo Pero es que si no Si no sale el balón En todo el partido No se pueden hacer cambios Bellerín acepta la oferta Si es que es lo que tenías que hacer Si es que es lo que tenías que hacer Eso del rol Cuéntaselo a otro A mi no me vengas con rollos Del rol Y de tonterías A ver Si le quito las primas ¿Qué? La otra parte vería negativamente Entrar en nuevas rondas De esa negociación Bueno Yo voy a intentar Quitarte las primas ¿Vale? Yo no intento ¿Qué no? Pues se vuelve a probar Tío Estamos en octubre Y hasta enero no va a llegar Así que Tenemos tiempo de sobra Para ir preparando este fichaje El siguiente partido Es contra Mallorca ¿Vale? Dejamos ya atrás La Champions de momento ¿Vale? Tendremos otro partido Contra el Everkusen hoy Pero ahora volvemos A la Liga Española ¿Me he puesto abajo? Sí, me he puesto abajo Vale, bien Vale, vamos a hacer Algunos cambios ¿No? ¿Quién teníamos de capitán? Vale, Mique Busquets A ver Mique de capitán 97 Busquets 98 Ah, que da igual el capitán Ah, que da igual el capitán Vale, da igual el capitán Vale, entonces como capitán Realmente tenemos a Messi Y a Busquets Vale, voy a quitar a Messi Y vamos a poner a Jai Don Sancho Andrés Silva La verdad es que me está dando Un rendimiento bastante bueno Me está gustando bastante Andrés Silva Tengo que decirlo Vamos a quitar a Mijlazar Vamos a quitar a Piqué Para meter a Todivo Y Carlos Pérez Bueno, pues ha tenido Ha tenido buenos minutos Sobre todo la primera parte La segunda un poco menos Vale, yo creo que vamos a dejar El equipo así Bueno, vamos a poner a Andrés Silva Y con esto Dejamos el equipo Bueno, Andrés Silva Solo le falta ir subiendo de media Porque si se queda estancado en 80 Pues igual no me sirve tanto, ¿no? Pero Si va progresando bien Y va subiendo de media Puede ser un suplente Muy, muy interesante 1-0 Tenemos a Mallorca Y son 7 de 7 El Madrid a 3, eh El Madrid no es que esté lejos Ni mucho menos Vale, pues hemos tenido Un buen comienzo en Liga Un buen comienzo en Champions En Copa también Bueno, en Copa A ver Hemos pasado de ronda Y no hemos encajado a Ball realmente Pero son resultados muy ajustados Para enfrentarnos a un equipo de segunda Vale Pide mejores condiciones Bellerín Vamos a echarle un ojo Igual ahora nos pide alguna prima Pero no las 3 que tenía Me pide más salario 120 Vale Me pide más salario No me pide No me pide nada más No me pide ninguna prima Firma 5 años de contrato Hasta 2025 Tiempo de sobra Para no tener que volver a renovarlo Así que ese sueldo No va a subir más En principio Y una cláusula de 52 millones Es un poco más De lo que yo voy a pagar Este juego ahora mismo Tiene 40 millones de valor de mercado 52 de cláusula Ahora mismo En este momento Me parece bien Vale Pues Bellerín va a ser el fichaje Bellerín va a ser el jugador Que llegue para ese Lateral derecho Donde hemos perdido Anelson Semedo Claro Es verdad Y el sueldo No lo tengo que pagar todo Claro Tengo que pagar solo 49.500 El traspaso Evidentemente Si que tengo que pagarlo entero Pero del sueldo Solo tengo que pagar La mitad Que de hecho No es la mitad Es 49.500 No sé cuánto corresponde La verdad Claro Porque es que aquí Los contratos Son hasta agosto Le estoy pagando De enero a agosto En principio No sé qué estoy pagando O estoy pagando La diferencia No es que tampoco La diferencia Entre lo que está Cobrando O sí Sí Pues puede ser La diferencia Entre lo que ya ha pagado El Arsenal Y lo que voy a tener Que pagar yo Puede ser eso Perfectamente Bueno pues nada Pues será eso Ya está Así que Bellerín Que viene al equipo Que no va a cobrar Los 120.000 Esta primera temporada Y a partir de la segunda sí Y que va a ser El lateral derecho suplente De Cancelo Es así Nos ha costado Un dinero importante Vale Hemos tenido que invertir Pero bueno Creo que va a ser Un buen fichaje Una buena incorporación Vale pues nada Semedo y Firpo Que van a entrar en este partido Van a entrar también Mira voy a meter a Sancho Pero están bien los 3 de arriba Si están bien los 3 de arriba Juegan los 3 de arriba Aleña y Artur Van a entrar en el centro del campo Todivo Vamos a darle la oportunidad Todivo Por Reinglet En este partido Y voy a quitar también Ante este que vamos a poner ganando Vale pues hemos hecho Hemos hecho bastantes rotaciones Y vamos contra Alavés Antes hemos ganado al Mallorca Por un solo gol Y ahora Al Alavés por 3 Vale ya esto Mejora un poco Porque esto de los partidos Por la mínima No he terminado de entenderlo Tío Somos el Barça Tenemos un equipazo Deberíamos de Poder ganar Con más solvencia Y no solo por un gol Al Mallorca O a la Extremadura Equipo de segunda Oferta por Jordi Alba Me interesa Creo que no Apodo de Messi El Salvador Bueno Te lo compro El Artigo de Madrid Se quiere llevar a Jordi Alba Bueno Jordi Alba Ya vimos en su momento Que era el mejor lateral izquierdo Y que no tenía sentido venderlo Por muy buena que fuese la oferta Si es el mejor lateral izquierdo En este momento Es que no tiene sentido Yo quiero tener el mejor equipo Y Si Jordi Alba Es el mejor lateral No voy a venderlo Ni por 48 Ni por 100 Por 100 igual me lo pienso Pero Por 48 Ni de coña Sigamos Sigamos pues Sigamos Es lo dicho Es que si es el mejor lateral izquierdo En este momento No tiene sentido Deshacerse de él Tenemos al Valencia Ahora como rival Otro duelo Bastante duro Antes de volver a enfrentarnos Al Bayern Revers Vamos a ver que cambios Podemos hacer de cara A este partido Todo bien Uff He visto muchas flechas rojas ahí Vale Busquets Necesita un descanso Vidal Vale De Jong De Jong también Lo vamos a quitar Vamos a poner a Artur Sancho Venga Sancho que juega arriba Claro Pero si Sancho juega Nos quedamos sin capitán Y ya veis que el equipo sin capitán Cae un poco Otra cosa es poner a Sancho Por mané Pero venga Vamos a darle descanso a Bessi En este partido Y vamos a intentar tocar Un poquito más Un titi Vamos a poner un titi por Lenglet Vale Se quedan 86 Y Neto Neto baja bastante Neto Te vas a quedar ahí Vale Te vas a quedar ahí No tenemos ningún capitán Ningún jugador en este momento Que como capitán Sube el espíritu Así que nada Ponemos a pique mismo Y con 86 espíritu Y con esa moto pasando Vamos al partido contra Valencia Carles Vérez Podría haber entrado por mané Vale Pero no quiero bajar más el espíritu Vamos contra Valencia En este partido En el Camp Nou 1-0 Otra victoria por la mínima El Atlético pierde En Madrid ganas Pues nada Pues en Madrid siga 3 El Atlético no sé ni dónde está He hablado del Atlético Pero el Atlético está a 13 puntos ya Bueno El Atlético está descartado De la lucha por la Liga Al menos esta temporada Competiremos la Liga contra Madrid Que está a 3 puntos Que nosotros hemos hecho pleno Pero es que en Madrid Casi ha hecho pleno también Informe mensual Me importa poco Mejor 11 de mes Ter Stegen Pique Busquets Otros con jugadores Veremos ahora quién es Untiti ha subido a 87 Untiti ha subido a 87 Vale Va a ser titular ahora Entonces Sí Sí, en principio sí UAG 77 de media también Bastante bien Ingresos de octubre Negociaciones con Network Vaya Vamos a echarle un ojo a eso del Sevilla Vamos a echarle un ojo A ver qué plantea el Sevilla Qué nos ofrece por neto 10 millones No Pero es que no Ni de coña 15 a 600 Y la idea es llegar a la cláusula Porque tiene 18 de valor Tío Yo no tengo que vender un jugador De 18 de valor Por menos de 18 Es que no lo veo en el sentido de eso Vale Se me dio No, se me dio nada Aquí no hay nada que ver Creo que no Vamos a A verlo a Untiti Porque si Untiti ahora Tiene 87 de media Y Leinglet 86 Pues Untiti vuelve a ser titular Esto es así Esto es así, vale Leinglet Bueno, Untiti empezó como titular Después lo fue Leinglet Porque Tenía en la misma media Y Leinglet era más joven Untiti vuelve a tener más media Untiti vuelve a ser titular Es tan simple como eso Es bueno que haya esta competencia La verdad Es Es bueno Me gusta que haya esta competencia Vale Vamos al partido ahora Contra Bayer Leverkusen De nuevo Tal vez el partido de vuelta Untiti se cae Entra el Leinglet Que no puede entrar por Piqué Que anda algo cansado Así que nada Piqué un poco cansado Tendrá que jugar Junior va a entrar como lateral En el centro del campo Va a entrar Voy a poner a Artur Aunque esté bastante cansado Y arriba Va a entrar el señor André Silva Y también Ismaila Sar Algún cambio más Pues a la leña Podría entrar por Artur Pero Artur está Está en azul Azul Es que está tope Tío Está tope Hay que ir con él Y podría haber entrado Sancho por Messi Podría haber entrado Sancho por Messi Y tenemos a Busquets Venga Vamos a tirar de Sancho Virilante suplente Sancho André Silva Ismail Azar Para enfrentarnos al Bayern Leverkusen Cuarta jornada de la Champions Aún no lo tenemos todo hecho Ni mucho menos Pero vamos a fiarnos De los suplentes Tío Que para algo están en la plantilla 1-0 Otra victoria por la mínima Pero victoria Tres puntos que sumamos Y 12 de 12 12 de 12 Y el City 9 de 9 Con esto No solo Sumamos 12 de 12 Sino que además Estamos ya clasificados Para octavos de final Queda Luchar el liderato Contra el Manchester City En esas dos últimas jornadas Bien Bien Buen trabajo Hemos hecho un gran trabajo 4 de 4 Y clasificación para octavos Vale Es el objetivo Es el objetivo Día de derbi Capítulo 1 El partido del 21 de noviembre Contra Real Madrid No es un partido cualquiera Entre dos grandes del fútbol Es un derbi Y ganar los derbis Es lo que anima a los aficionados A seguir viniendo Cuando hablamos de derbi Hablamos de clásico Eso lo tengo claro Ganaremos el próximo partido Para que vean De lo que estamos hechos Vale La idea de esto Ya lo hemos visto En alguna serie En la de la Ajax Básicamente Que La idea de esto Del derbi Es llegar con una buena inercia A ese partido No creo que influya demasiado Si llegas con buena inercia O no Pero bueno Si podemos ganar estos partidos Pues mejor Neto no se va a ir a Sevilla Pues nada tío Si no quieren pagar Adiós Es que es tan simple como eso Yo no voy a regalar al jugador Como comprenderéis Carguemos el once Y veamos Los cambios A hacer Piqué Lo voy a quitar Va a jugar Kerrer Que está completamente descansado En el centro de campo Busquets Pues va a tener descanso también Va a entrar Arturo Vidal ¿Cuánto tiene de John Como medio centro defensivo? Uf Tiene muy poco Tiene muy muy poco Vale Mira Hablaba de Kerrer Vamos a poner a Totigo ¿Por qué no? Y yo creo que así Nos podemos quedar Mira neto Vale Neto Y yo creo que así Nos podríamos quedar Perfectamente Para enfrentarnos Al Valladolid 97 de Espíritu Todo bien Todo correcto Y 30 de 30 Pues 30 de 30 Otra victoria Por la mínima otra vez Pero sumamos 30 de 30 Que es lo importante 10 de 10 victorias 30 de 30 puntos 25 goles a favor Quizá Quizá un poco bajo La cifra de goles Bueno son 2,5 por partido Bueno realmente no es bajo A ver realmente No es bajo Aunque hay bastantes partidos En los que estamos ganando Por la mínima Vale Bien Gran partido contra Valladolid Supongo Ha sido una victoria Por la mínima No ha sido un gran partido Bueno Ha sido una victoria Tío ya está Igual si ha sido un gran partido No lo hemos visto No lo podemos ver Bueno Si podemos verlo Pero no lo hemos visto Da igual Ganarlo hoy estaría muy bien Pero no exprime demasiado A los jugadores Que sí Que sí Que no los exprime demasiado Para reservarlo Para el derbi Mira yo voy a hacer Lo que me da la gana Porque vale lo mismo Estos 3 puntos Que los 3 puntos Contra Madrid Sinceramente Aquí Me habla de los compromisos Internacionales Me importa poco El Betis se quiere llevar A Piqué Y el Chelsea Se quiere llevar A Junior Solo le queda Un año de contrato ¿Cómo que solo le queda Un año de contrato? ¿Qué dices? A ver, a ver, a ver No me toquen los huevos ¿Cómo que solo le queda Un año de contrato? Oye El juego este es lamentable ¿Cómo le va a quedar Un año de contrato A Junior Firpo? ¿Se ha firmado este verano Por el Barça? ¿Los contratos No son reales entonces, tío? Parece que no Los contratos Parece que no son Los de la vida real Porque Junior Firpo No tiene sentido Que tenga contrato hasta 2020 Se ha firmado este verano Por el Barça Y habrá firmado Por 5 o 6 años Pues Pues muy mal ¿Qué quieres que te diga? Muy mal Pues hay que renovar jugadores Después de este episodio Me pondré a renovar Piqué 28 millones Esto me parece una broma Sinceramente Me parece una broma Ni lo voy a negociar Porque es que es una broma Vale, pues nada Partido contra el Leganés Creo que va a ser El último de hoy Y vamos a ver Que aún se sacamos Y como digo Fuera de cámaras Yo después de acabar este episodio Me pondré a renovar jugadores ¿Vale? Que además este año Es bastante mejor Ya ha renovado jugadores En la Liga Master Tartamundos Y es bastante más cómodo De lo que era De lo que era En Peso 2019 Cancelo se cae Vamos a poner a Kerrer Tío Porque no No encuentro a quien poner Pues claro Si pongo a Kerrer Ahora me quedo Me quedo sin poner Ah no Tengo a Todigo Iba a decir que me quedaba Sin jugadores para poner ahí Pero no Tenía a Todigo Vale, vamos a poner a Junior Estoy intentando Nos va a caer a los jugadores Que están mejor Que ya veis que están Casi todos mal Vienen del parón de selecciones Pero bueno Vamos a intentar Apañar esto un poco Juega Busquets Es el único titular Que va a jugar Pero tiene que jugar Él o Messi Si no el equipo se cae Vale, jugamos con Busquets El resto son todos suplentes Y reservas Y vamos contra Leganés Espero que no nos la peguemos Antes de llegar al partido Contra el Madrid Antes de ese clásico No nos la pegamos 1-0 ganamos a Leganés Llegaremos Al clásico Con 3 puntos de ventaja Que no es nada Que no es nada 3 puntos de ventaja Es nada Es que el Madrid gane Y me empate Vale, esos son 3 puntos Nada Correa Madrid-Barça Lo veremos Este clásico En el siguiente episodio También veremos El final del grupo de Champions Y aquí la rueda De la prensa previa Ha ganado el Valladolid A Leganés Antes de llegar aquí ¿Cómo afronta el derbi? Pues afrontamos el derbi Y vamos a ganar Vamos a ganar Siempre es bueno llegar al derbi Habiendo ganado los últimos partidos Si nos encontramos En nuestro mejor momento Tenemos mucha fe En nuestras posibilidades Eso es lo que dice Johan Cruyff Nosotros Vamos a dejar este episodio Por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima canales Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!